Satán, príncipe del infierno ¿Qué? Te doy mi alma en cambio de... ¿Amigos? No ¿Vida social? No ¿Entonces qué? Eh, brownies con mota y un álbum Patético No tengo vida social No existe vida social Mi corazón se partió No quiero ni un puto amigo No quiero vida social No existe vida social Mi corazón se partió No quiero ni un puto amigo Quiero agradarles pero me gana la ansiedad Me pongo a insultarte Ignoro, perra Me caga estar así En la escuela de Pompadour Los otros en la uni Yo cantando a Satán Pienso, pienso en fugarme Escapar de casa Dios Y si no me quiero amar Seguiré clavar Peppa Pig Peppa Peppa Pig Es mi ex Quiero peppa Pig Ayuda porque no puedo salir de aquí Salir, salir Y aunque nadie me crea Y aunque nadie me crea Mi corazón se va saltando Como comía califra Brinca de oro No tengo vida social Desiste vida social Mi corazón se partió No quiero ni un puto amigo No quiero vida social Desiste vida social Mi corazón se partió No quiero ni un puto amigo No quiero ni un puto amigo No quiero ni un puto amigo